¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y hoy tenemos un viaje muy cotidiano en el Metro de Santiago viaje en hora punta mañana mirando el amanecer y la increíble frecuencia de Línea 1 en la mañana un viaje a mi manera, ya verán por qué esa mañana viajé desde Vicente Valdés a Vaquedano, Línea 5 y después hice Vaquedano-San Alberto Hurtado, Línea 1 con algunas pausas por eso demoré más de lo normal, pero lo hace un viaje más divertido tenía que estar a las 8.30 en San Alberto Hurtado y por lo mismo salí muy temprano de mi casa tan temprano que sin querer quedé muy adelantado en la hora son las 6.55 de la mañana y hace mucho que no hacía un viaje en metro en la mañana así que aproveché de grabarlo de pura suerte me tocó uno de los trenes antiguos en S-74 tenemos ruta expresa, el tren va a saltarse algunas estaciones es algo que funciona, hay horas punta este tren es ruta verde Digo que es suerte porque estos viajes de Línea 5 y Línea 1 en las mañanas fueron parte de mi rutina por años yendo a estudiar al colegio en el centro de la ciudad después en la universidad, también en el centro de la ciudad y hacer este viaje en un tren antiguo me trae a esa época hoy en día tenemos trenes nuevos en Línea 5 hay otros trenes franceses celestes, los NS-93 y estos trenes antiguos están trabajando como refuerzo de las horas punta pero son pocos y cuesta verlos Tren Ruta Verde, Próxima detención, Pedrero Hablando de volver a una época quizás alguno lo recuerde, puede ser pero cuando empecé el canal de YouTube lo empecé como mucha gente subiendo un par de vídeos ocasionales pero nunca me había propuesto pensarlo como un canal con una audiencia y todo ese rollo tuve y tengo un sitio web de transportes y ahí empecé a usar el canal para grabar algunas cosas publicar más vídeos y en esos primeros años tenía muchos vídeos como este vídeos del metro, de los trenes en las estaciones de algunos viajes que hacía aunque sin relatos con voz, a veces con subtítulos ahora la mayoría de mis vídeos son viajes tienen relato, tienen mapa, hay toda una producción pero el corazón partió acá en estas líneas mostrando trayectos en metro así partió el canal los trenes en las mañanas en Línea 2, Línea 4 y Línea 5 tienen paradas diferidas hay dos rutas, roja y verde y cada estación tiene un color asignado y estaciones donde paran los trenes de los dos colores que son las estaciones principales y las estaciones de combinación le dicen estaciones comunes además de pillar un tren antiguo tuve la suerte de poder viajar sentado y que el vagón no estaba tan lleno era muy temprano, demasiado temprano pero los que somos periféricos sabemos bien que si tomas el tren 10 minutos más tarde tienes todos los vagones llenos y viaja mucha, mucha gente o tienes que dejar pasar un tren son cosas que suceden en las horas punta mejor ir temprano que ir más tarde tema aparte, voy en el último vagón por lo mismo este vagón suele ir un poco más vacío un poco, no mucho si viajaba de forma normal, directa el viaje a San Alberto Hurtado demora como 40 minutos o sea, llegaría a las 7.35 y tendría que esperar una hora o más en ese lugar por eso agradecí que iba viajando tan temprano y en este viaje iré haciendo pausas total, una diema pura y podremos ver algunas cosas interesantes de la hora punta en el metro de Santiago a propósito de estos trayectos matutinos afuera, en el otro lado de la ventana comenzamos a ver las primeras luces del amanecer porque el sol sale de ese lado desde las montañas, desde la cordillera de los Andes se inicia el cierre de puertas es muy nostálgico ver estas escenas y escuchar el metro de esta manera no se imaginan, no se imaginan cómo me siento por dentro ver estas escenas otra vez estamos ahora en la estación Ñuble que es combinación con línea 6 una de las líneas automáticas mi intención es grabar un vídeo especial para cada línea mirándola con detalle aunque por ahora solo tengo la línea 4, 4A y 5 Ñuble antes de ser combinación era una estación tranquila y reposada sin tanto público pero como ahora es más importante también el tren tiene más recambio de pasajeros sube y baja más gente antes el tren se iba lleno hasta vaquedano y casi todos combinaban con línea 1 ahora se distribuyen entre las estaciones yo estaba debatiéndome porque estaba cómodo en el asiento estoy viajando en hora punta sentado en un vagón sin mucha gente es el escenario ideal pensando en el tipo de hora en la que estoy viajando pero como iba temprano pensaba que podía devolverme a Rodrigo de Araya para ver el amanecer así podremos ver cómo sale el sol en el viaducto elevado que es una de las mejores cosas de línea 5 poder ver la ciudad desde arriba y para eso tenía que bajarme en Irrara Zaval que es la estación siguiente y que también es combinación con línea 3 otra línea automática me bajé en Irrara Zaval al final me decidí y me bajé voy a tener que cambiar de andén y devolverme un poco para llegar a Rodrigo de Araya una linda postal con los dos trenes franceses de Alstom en Chile me da mucha alegría poder viajar en estos trenes me encantan y son parte de las razones que me hicieron querer esto esta linda afición para el transporte público en la combinación hacia línea 3 tenemos estos simpáticos gatos una artista acá la estampa hace estos trabajos y acá en Chile tenemos toda una cultura respecto de las mascotas de los perros y gatos el metro invitó al artista para intervenir en estas paredes e hicieron un concurso público la gente compartió fotos de sus gatos y la misma gente votó y eligió a los gatos ganadores que están acá así que esa parte me parece muy divertida me devolví a Rodrigo de Araya hay partes que omitiré tuve que correr en el cambio de andén alcancé a subir justo al tren y pude llegar acá en uno de los trenes verdes si no habría tenido que esperar mucho más este tren es ruta roja así que no parará aquí los trenes pasan cada 3 a 4 minutos un rojo, un verde, un rojo, un verde así que en estas estaciones donde solo para un color puedes esperar entre 6 y 8 minutos en algunas cosas es una desventaja pero los trenes agrupan a la gente que baja en las mismas estaciones entonces es más fluido para subir y bajar del tren además de que demoran menos en completar la ruta y eso hace que haya una mayor frecuencia el tren que llegó era corto de 6 coches tuve que correr otra vez quedé estampado en la puerta apretado pero logré ver el amanecer yo llevo haciendo teletrabajo desde hace 6 años después de la universidad solo he hecho teletrabajo y podría decir que una vez al año me muevo en la hora punta mañana no lo extraño creo que nadie lo extrañaría pero hacer estos viajes tiene su nostalgia lo bueno es que está amaneciendo si el sol estuviera más arriba nos pegaría en toda la cara no es así en este caso lo malo es que cada vez hay más edificios antes podías ver las montañas y el amanecer en casi todo el viaducto y era una vista muy bonita pero ahora hay edificios que interrumpen esa vista desde Rodrigo de Araya saltamos directamente a Vaquedano llegué a la combinación con Línea 1 estamos en Línea 1 salí corriendo del vagón para ser uno de los primeros en llegar a este andén ¿por qué? no sé pero cuando niño me gustaba imaginar que era una carrera así que corría para ser el primero y hacer la combinación son cosas divertidas que no se le ocurren y que yo sigo como tradición esto lo mostré en otro video separado en Línea 1 los trenes pueden ir muy juntos pegados unos con otros a esta hora mucha, mucha, mucha gente viaja hacia la zona oriente ¿dónde están los trenes de otro andén? dirección Los Domínicos así que a esta hora veremos muchos trenes pegados hace tiempo que quería grabar esto pero como casi nunca viajo en la mañana estoy durmiendo cuando sucede afortunadamente próxima estación Universidad Católica vamos a informar de los pasajeros que este tren tiene como destino estación intermodal Pajaritos mira, ahí va otro tren están juntos, juntos es increíble a mí me encanta ver la vista de la cabina me encantaba hacer esto cuando niño pero eso sí justo esta ventana está polarizada muy oscura así que no se ve tan bien como en otros trenes en otros trenes se ve mejor me volví a bajar esta vez en la estación Santa Lucia la Línea 1 es la más importante para la ciudad circula de Poniente a Oriente por el eje principal de la ciudad La Alameda la avenida Providencia pasa por el centro de la ciudad y siempre tiene mucho público yo espero poder mostrar alguna vez esta línea en detalle como se lo merece hay mucho que ver y disfrutar y para el caso de estos trenes pegados y me imagino que muchos se preguntarán por qué sucede si esto es seguro o no qué onda con esto lo cierto es que la Línea 1 tiene la mejor frecuencia de nuestro metro generalmente son 2 minutos por tren 3 minutos y en esta hora punta matutina pueden ver que hay trenes cada 30 segundos pero solo en ese lado porque en nuestro andén demoran un poco más es una operación segura esto se llama sistema CVTC es el nuevo sistema de pilotaje automático de metro y que es una tecnología que está en muchos metros del mundo pero que con esto queda más en evidencia ¿recuerdan las clases de geometría en el colegio? cuando el profesor decía que una línea podía dividirse en segmentos o tramos ¿recuerdan? usen su imaginación y piensen en esta línea completa y que cada estación divide un tramo antes el pilotaje automático tenía esta línea dividida en tramos abajo en las vías que no sé si se logre ver bien hay unos instrumentos balizas unos sensores que además de muchas cosas indican la posición del tren y también verifican que el tren puede circular de forma segura estoy simplificando mucho demasiado muy groseramente pero para entenderlo cuando el tren ocupaba un pedazo de tramo se asumía que todo el tramo estaba ocupado y eso hace que los trenes tengan una distancia considerable entre ellos de 2 minutos, 3 minutos que es como en las demás líneas pero cuando tienes tanto público como en línea 1 que ustedes ven todos estos trenes pasando seguido pero si fueran trenes más largos o trenes de dos pisos pasarían igual de llenos porque viaja demasiada gente en esos casos es necesario superar esos límites para poder mover más gente en los celulares cuando pones ubicación te dice tu ubicación en el mapa con un GPS el sistema CBTC no es un GPS es un sistema basado en comunicaciones bidireccionales entre el tren y esas balizas pero de efecto es como si cada tren tuviera un GPS el sistema sabe la ubicación real de cada tren entonces en vez de preocuparse de tramos ocupados y desocupados ahora el foco es mantener la distancia de seguridad entre los trenes y coordinar eso con las comunicaciones eso también permite que los trenes estén más pegados y que siga siendo seguro el otro sistema se llama Cantón Fijo y el tramo es el Cantón para los usuarios yo creo que muchos no tienen idea y está bien porque uno viaja pero no se preocupa de estas cosas pero el transporte es una cosa tan compleja tan complicada pero tan bonita a la vez yo que entiendo un poco tampoco tanto aun entendiendo me sigue fascinando como los trenes pueden pasar tan seguidos porque ustedes mismos lo ven no es que sea una vez no es algo puntual los trenes han pasado juntos en todo este rato esta es la hora punta mañana hora pic 7.45 de la mañana en Santa Lucía hay estaciones donde los trenes quedan pegados unos con otros y otras estaciones donde tienen más distancia generalmente con un tren en una estación y el tren siguiente en la otra estación cuando era niño me encantaba hacer esto de viajar en la parte de atrás o en la parte de adelante y mirar la cabina mirar los túneles esta vez tenemos un tren con mejores vistas también tiene el papel polarizado pero es menos grueso vemos mejor recuerdo con cariño estas vistas en algún momento de niño quería ser conductor de metro lo veía como algo muy bonito aunque he querido hacer o hacer muchas cosas en la vida jajaja me encantaba todo este tema del metro soñaba con visitar los talleres con conducir los trenes y creo que es un trabajo muy lindo pero en Línea 1 con todos estos trenes y todo el público también hay que decirlo es estresante jajaja es estresante, sí estación Los Héroes lugar de combinación con Línea 2 estimados pasajeros buenos días tren con destino estación Pajaritos tren con destino estación Pajaritos ¡Mira toda esa gente! Los Héroes es una de esas estaciones súper importantes de la red constantemente el andén queda así de lleno y los trenes que ya vienen con bastantes pasajeros quedan completamente llenos y en las otras estaciones de metro que siguen aunque bajan algunas personas siempre va subiendo más y más gente para ir al oriente si recuerdan en los dos trenes en que me subí el conductor dijo que llegaba hasta Pajaritos eso está a un par de estaciones antes del final y de ese modo refuerzan al tramo en que tiene más público y mueven más gente son las 7.55 hemos llegado a San Alberto Hurtado con vueltas, pausas y todo llegué casi media hora antes igual no había caso igual tendría que esperar pero por lo menos es menos tiempo de mi parte espero poder hacer los videos de las líneas que más faltan aunque tengo mucho material que editar que publicar, tengo un montón de videos todavía les agradezco por la sintonía y buena onda es bonito poder compartir un poco de la vida cotidiana de aquí de cómo se siente un trayecto en metro que he hecho muchas veces en mi vida un abrazo, que estén súper bien que Dios los cuide y los bendiga mucho ¡Chau! 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 ¡Chau!